Música Ok, hola a todos y bienvenidos al último episodio de Super One More Jump En el episodio de hoy vamos a superar los últimos cuatro niveles y no sé cómo En estos momentos en el ensayo solo he superado dos de ellos El 93 a duras penas y el 94 a aún más duras penas Ay, doble salto ahí, no me ha gustado Tengo que deciros que este episodio es el de más paciencia Otra vez Vamos Último episodio que no quiero problemas Ahora que habíamos hecho el mejor avance Entrado Tengo que deciros que este episodio es el de más paciencia Casi consigo llegar a una de las partes más malas Igual que el anterior episodio tuvo muchos cortes Tengo la sensación de que este episodio basta Más cortado Que un buen jamón Quince Eso ya era veinte Venga, vamos Diecisiete Otra vez dieciocho Diecinueve Después de esta de corte Tengo la sensación de que este episodio es el de más paciencia ¡Holín! Vale Voy a usar el zoom Y os voy a mostrar que en el punto en el que hemos llegado Era prácticamente este Así que Vamos a dejar el corte y vuelvo enseguida Creo que no voy a durar mucho Pero Ahora que habíamos conseguido el avance Tenía que mostrarlo Como veis Esto es demasiado rápido Voy a intentar llegar a esto antes de la muerte Treinta y tres Y si no Volveré a cortar Cortando una y otra vez Cortando una y otra vez Otra vez El salto doble Cortando una y otra vez Cortando una y otra vez La mecánica es La que es Y habéis visto como lo he intentado Una y otra vez Vuelvo enseguida Ok El laberinto inverso escapado Una vez listo salimos a ese muelle Nada de riesgos Y en cincuenta muertes hemos superado el nivel noventa y tres Vamos ahora con el noventa y cuatro Mala flor Ups Muy corto Bien Vamos a ello Un poquito más Esperado Bien El borde Esto como el borde de una pizza Muy borde Cuando se lo propone El borde es muy borde Podría haberme arriesgado Sabéis pero Ya sabéis que estoy en este último episodio Muy dándole vueltas A cuál es la mejor situación Y la mía en mi opinión es Si puedo no coger los diamantes Digo las gemas Y asegurar mejor las victorias Es mejor siempre Un asegurado de victoria Que una victoria Arriesgada Once Por lo menos hemos hecho un buen avance del nivel A lo tonto Esta vez por lo menos no me he quedado aún lejos No vamos No vamos Spin Uh Casi Igual que antes Como llegué a 6 A las 20 En cuanto llegue a 20 muertes Sin resolver Llegaré al punto Donde he llegado más lejos Y haré un corte Y haré un corte Hasta que vuelva a llegar allí Venga A por todas 15 No He saltado donde no debía Otra vez Y ahora le he dado a la X a la vez Que ha sido doble saldador Esto es cuestión de calcular cada minuto En este caso por ejemplo No hemos tocado la gema Y ha dicho que las gemas no me importan Porque Solo van a traerme más problemas De los que deben Así que vamos a verlo Bien Vamos con el tonto 20 Me ha parecido muy corto Así que vamos a llegar a 22 Disparación Disparación Zas Zas Y otra vez Y otra vez que ha sido doble salting Tong Este control es muy complejo Eso mejor voy a llegar a 25 intentos Y luego haré el corte Y debo deciros que el 95 Es peor Tanto que todavía no lo he superado Fuera de ensayo Aún así lo intentaría En cuanto superase este nivel Aunque como siempre Conllevaría riesgo Y otra vez Último intento Y cortaré Hasta el punto En el que He llegado antes Bien Como por suerte Tengo buena memoria Sabré Donde hay que cortar Donde hay que cortar Jolín, Jolín Jolín Había llegado al lado de la meta Bueno, ahí voy a hacer el corte y vuelvo enseguida Jolín Ha costado lo suyo Esa precisión milimétrica Para alcanzar este nivel Completado Y ahora quiero haceros un pequeño Inicio del nivel 95 Huecos impresionantemente pequeños Precisión milimétrica Capitanes ocio Fastidios impresionantes Que no reconoce a tiempo Este es el nivel Que me hace querer despedir al juego Definitivamente Darle el despido automático Ya habéis oído esa frase En anteriores gameplays Pero como esto Nunca O sea que sinceramente Quiero despedir a este juego Llevo 315 intentos En el ensayo Y no ha querido salir Esto es como un panga De estos de De Mario Maker 2 Bueno Pepanga ahora Venga 33 Jolín Con lo bien que había llegado Hoy he visto el pedazo De avance que he hecho Aunque parezca mentira ¡Oh! 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 Estamos llegando muy lejos Tíos No puede ser Ha sido la vez Que más lejos he llegado Y lo tenía casi Una lástima Una lástima No es mal Que en cuanto llegue A las 50 Haré un corte E iré al ataque Donde me he muerto Intentaré llegar A donde he muerto Quedan dos más Uno Uno Cero Cero Bueno Encina Ok Ok No ok No es fácil decir esto Pero vamos a saltarnos Al nivel 96 Llevo Mil Intentos En el nivel En el nivel El 95 Mientras tanto De sagrado Planteando Planteando la idea De que vale más la pena Tirar la toalla Por ahora Y como de todos modos He conseguido Superar más de Dos tercios Del nivel Si queréis ver El otro tercio Buscad el vídeo En otra parte Yo no pienso Daroslo Os daré Si Os daré Un Un trozo De El trozo Del vídeo En el que salga La superación Pero no Pienso Daros Más 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 He visto chistes malos, pero estos son peores de los que creéis, peor de los que creéis estos chistes. Otra vez nos hemos muerto en el mismo punto en el que nos morimos antes. Vamos. Vamos. Voy a llegar a un punto en el que se pueda ver. Venga. Venga. Vamos a intentar llegar a esa meta final. Nos vemos en un rato. Venga. 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 Tchau. Venga. 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 Venga.